¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí, ya se ha hecho el sorteo de la Copa, nos toca contra el Almería, que está en segunda, un rival que debería ser asequible para salir del paso, para pasar a la siguiente ronda, deberíamos lograrlo. A ver, a ver qué sucede, porque es la típica. Tenemos un capítulo muy importante contra el Valencia y contra el Real Madrid, la Supercopa, Odent al lesionado. Bueno, no me gusta porque pretendía hacer algunos cambios antes del partido contra el Real Madrid porque quiero buscar ese título y voy a... Ah, Holland todavía no está, ¿eh? Holland todavía no está. Vamos a meter a... a... a Wesley Luis. Vamos a meter ahí a Wesley Luis. Pretendía hacer alguna rotación, pero creo que es más importante... Bueno, no sé si es más importante la Liga. Sé que no la voy a ganar. Vamos a jugárnoslo contra el Real Madrid. Vamos a meter aquí a este y vamos a meter a Fabián Ruiz. Vamos a meter a Fabián Ruiz de titular, Iván de Beca y de media punta. Me parece bastante adecuado en este partidito. Y vamos a darle minutitos... vamos a darle minutitos, minutazos... a Borja Barrenechea y a... no, a Borja Barrenechea solo. Y va a meter a Gracia también por Unai Olmo, pero no. Yo creo que no. Borja Barrenechea es un central de garantías, debería ser un central de garantías. Podría ir bastante bien. Capitán, vamos a mantener a Van de Beek. Sí, vamos a meter a Van de Beek. A ver... sí, venga. Iba a meter a Omar por el rollo de que... Sí, vamos a meter a Omar. Vamos a quitar a... No, no vamos a... sí, venga. Vamos a meter a Omar. Vamos a quitar a Agustín Martínez para que juegue frente al Real Madrid. Sí, y a lo mejor no juega... a lo mejor no juega nuestro querido... eh... a nuestro querido Omar. Asensio, como líder de este Valencia, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No tienen muy buen portero, a ver si la podemos liar ahí un poquito al Valencia. Es siempre un rival correoso el Valencia Club de Fútbol, que va séptimo en la Liga. A ver si podemos tener un buen partido. Tienen ellos más posesión, tienen ellos más tiro. Es algo que me preocupa un poquito. De hecho, vamos a poner a Van de Beek un poquito más atrás. Rubio empiezas mal y Omar tienes de amarilla. No me gusta eso. No me gusta. Un 5'5, un 5'4 de Fran Rubio no me gusta nada. Y creo que es bastante normal que no me guste. Esa amarilla tampoco me gusta. No conseguimos más posesión. Estoy hasta por poner ultra defensivo. El Alavés 2-0 a las palmas. A ver qué pasa. Nos vamos al descanso. Nos vamos a ir al descanso sin una opción, eh. Ni por parte de ellos ni por parte de nosotros. Yo es algo que me flipa. Tío, un equipón como el que tengo. Ni una opción. Cosas que pasan. Volvemos del descanso y parece que vamos a tener una opción. Van de Beek. Van de Beek. Rubio se la tira desde su casa y se va fuerísima. Es que se va fuerísima, ¿no? No sé ni cómo lograste tirar ahí. Van a tener ellos una opción. Jason. Tiro libre para el Valencia. Jasón. Jasón va a tirar. Jasón va a tirar. No me fastidies, Jasón. Uf, se va afuera. Me preocupó. Me puso el culo prieto. Y vamos a dar ya descanso a nuestro querido Rubio. Vamos a meter a Agustín Martínez por Rubio. Vamos a meter a Agustín Martínez. Vamos a meter a Ruiz arriba. Y me preocupa Borja Barrenechea. Vamos a meter a Martín. Y ya está. Me gustaría meter a Van de Beek. Quitar a Van de Beek de ahí de en medio. Pero necesitamos la victoria. Y hasta no tener la victoria no me la quiero jugar. Vamos allá. Vamos allá. No sé si Kianujuelan estará frente al Madrid. Creo que estaba... No me he fijado en los días. Pero me ponía como dos partidos. Creo. Pero de lesión. Entonces podría jugar contra el Madrid. Cherisev entra por Jasón. Centelles. Ay, está Ruiz lanzando faltas. No estaban de Beek. Les he cambiado de posición y no he cambiado eso. Vamos a ver si tenemos suerte. Un rechace. No. No hay ni suerte. Rivero se hace con el balón. Vamos a ver las instrucciones. Efectivamente. Desastroso por mi parte. Vamos a poner a Agustín Martínez. Perdón. Tiros libres. Agustín Martínez. Que ya estás dentro. Y ya está. Fabián Ruiz de Capitán. No. Vamos a meter a Omar de Capitán. Vamos a meter ahí a Omar. Agustín Martínez tampoco está jugando bien. Martín tampoco está jugando bien. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto es un desastre de valoraciones, chicos. Nos van a recortar puntos la Real Sociedad. Pero bueno. No quiero poner el ofensivo. Quitan a Asensio. Eso no me preocupa. Me viene bien. Pero bueno. Desastroso. No tener ni una opción. Más que una falta. Que nos paró ahí el portero. Perfecto. Güedes avanza. Nada. Final del partido. Desastroso. Desastroso. Y ahora el Madrid nos va a funar rápidamente. Otra vez Rafa Martínez como MVP. Me flipa que Rafa Martínez sea dos partidos seguidos MVP. Pero bueno. A ver. El Villarreal gana. El Eibar también. Seguimos dándole a continuar nosotros. 21 de diciembre. No sé qué está pasando. Vamos a ver si puedo entrenar por si las flys. Estamos en día 23. Puedo entrenar. Y vamos a entrenar. El día 30 también puedo entrenar. Porque estoy a día 23. Más una semana. Pues ya está. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Vamos a darle ahí. Bergantino sube. Vamos a ver el vídeo. Vale. Vamos allá. Con el entrenamiento. Vamos a darle ya rápido a las moneditas. Y ya veo todos los resultados del tirón. Porque Rafa Martínez no creo que suba. Así que es lo que más me podría interesar. No creo que suba. Pero bueno. Cosas que pasan. Me sorprende que no haya tenido todavía ofertas por nuestro portero canterano. Pero bueno. Cosas que suceden. José Luz sube ahí. Y Jordi Romera parece que va subiendo. Y a ver. David Martínez va subiendo un poquito. Marban Aken también está a puntito de subir. Reynier no sé si ha subido. Yo creo que sí. Que estaba en 81. Rafa Martínez no ha querido subir. No ha querido subir. Parece que está ahí a pelo de culo. Está ahí a pelo de culito. De culito de bebé. De subir a 99. Ojito. Ojito que puede que terminemos el año con eso. A ver. Barcelona Atlético de Madrid. Hola. Ojito. Que tengo ahí oferta. El Atlético de Madrid. No te quiero vender por ahora a Wesley Luis. Amigo. Media punta. Con muchísimo potencial. Rechazamos. Ya ni paso de esto. Periodo de fichajes. Ta ta ta. Vamos allá. Vamos a esperar al día 30 para hacer el otro entrenamiento. A ver si le apetece subir a nuestro querido jugador. Y estamos a día 28. 8 de la mañana. No sé si tengo alguna ofertita aquí que no me esté saltando. Yo creo que no. No tengo ninguna oferta. No. No tengo ninguna oferta. A ver. A ver. A ver. Si empieza ya esto. Día 31. Quiero. Quiero entrenar. Quiero entrenar. Vamos a entrenar a las 7 de la mañana. Vamos a hacerles madrugar. Y vamos a darle otro entrenamiento chicos. Rapidito. A ver que pasa contra el Real Madrid. Yo creo que nos va a funar. Tranquilamente. Tal y como estamos jugando. Pero bueno. Cosas que pasan. Voy a ver vídeo. Voy a ver vídeo. Subió ahí uno. Terminamos de ver el vídeo. Y a ver que resultados tenemos. Ha subido. Creo que había subido Romera. Que os estaba diciendo. Efectivamente. Jordi Romera ha subido. Y vamos a darle moneditas. Ya me estoy quedando sin moneditas. Ya os lo dije. Que voy a grabar un par de vídeos más incluso. Y mañana por la mañana otro tanto. Así que. Podré terminar ya. El mes tranquilito. Porque tengo muchas cosas pendientes que hacer. Y tal. David Martínez sube a 96. Nos viene. Genial ahí el medio centro. Tenemos Fran Rubio. Calum. Rafa Martínez sube a 99. Rafa Martínez sube a 99. Espectacular. Lateral. Que tenemos ahí. Villarejo ya se queda sin crecer. Ya se queda sin crecer. Y pronto pasará con Rafa. Pronto pasará con Rafa. Estamos aún. No estamos en día de partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Traspasos. ¿Qué es esto de traspasos? No. No quiero. Vamos a ver un momento. ¿Quién se queda libre? Está del traspaso. Jugador libre. Y edad todos. Y edad todos. Vamos allá. Está Ollar Zabal. Ollar Zabal. Para después venderlo. Va. Pero no voy a poder venderlo hasta la temporada siguiente. A ver. Tengo que coger jugadores jóvenes. Vamos a hacerle oferta de contrato. No quiero pagarle mucho. 55.000 y ya te vienes. Confirmar oferta. Más que nada porque necesito el objetivo. Y ya está. No es por otra cosa. Este vale 30 millones. Oferta de contrato. No quiero pagarle mucho. 55.000 ya me parece bastante para este jugador. Y ya está. No voy a hacerle más. Y ahora volveré a hacer. Después del partido del Madrid. Volveré a hacer esta búsqueda. Y a ver qué pasa chicos. Jugador del mes. Me da un poquito igual. Será Rafa Martínez. No es Odental. Fíjate. Nuevas vacantes. Firma. Firma. Vale. Voy a ponerle como lista de cesión. Y lista de cesión. Quiero quitarme jugadores del salario. Porque estoy perdiendo ahí una de pasta. Que no veas. Llegamos al momento del partido. Frente al Real Madrid. A ver qué pasa. Vamos a meter a Van de Beek atrás. Campillo. Vamos a meter a Agustín Martínez. Holland ya está. Así que vamos a jugar así. Quitamos a Wesley. Me gusta más Marín. Y vamos a meter a Martín por Borja Barrenetzea. Y Martín también está ahí molesto. Porque no cumplió de ofrecerle un nuevo contrato. ¿Pero cuántos años te quedan? ¿Te quedan tres años? Es que... Amigo. Tiene poca lealtad. No sé si se vuelve bien bajo presión. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Vale. Vamos a jugar con esto. Vamos a jugar arriesgando un poquito. Vamos a ver esto. Está bien. Capitán Agustín Martínez. No. Vamos a poner a Van de Beek de capitán. Quizás no sea el mejor capitán. Pero no sé, chicos. No sé a quién poner si no. No sé a quién poner si no. Yo creo que Van de Beek es buen capitano. Y yo creo que tenemos muy buen equipo. Deberíamos tener muy buenas opciones frente a ellos. Y ya está. Ya está, chicos. No sé si ellos ya han fichado alguno. No han fichado alguno. Yo creo que es a partir del día 2. Lo que se podía. Así que juega el Atlético de Madrid frente al Villarreal. A ver. Va, paso. Paso de hacer la búsqueda. No me voy a liar más. Vamos al partido directo. Es que ya llevamos 12 minutos de vídeo. Yo le doy. Y ya haré en el siguiente capítulito la búsqueda. Rodrigo, Kroos. Arriba, ¿eh? Ojito. Rodrigo, Kroos. Werner. Van a jugar bastante controladores. Bastante controladores el partidito este. Vamos a ver qué nos sale de aquí. De hecho, vamos a jugar como ultradefensivo. Quiero ganar el partido. Quiero... Voy a sacar una alineación... Saco una alineación bastante ofensiva. Pero de mentalidad muy defensiva. Desde el primer minuto vamos a presionarles arriba. Tenemos ahí a Van de Beek. Martínez. David Martínez otra vez. Rubio. Le cae... Le cae a Agustín Martínez. Por favor, mételo al palo. Perdemos el partido. Lo siento, chicos. Quien perdona la paga. Y me está pasando en todos los partidos que perdona el primer tiro. Y mirad, mirad. Ya la coge Rodrigo. Ya la coge Rodrigo frente a Armer. Y... Y va a ser gol, ¿eh? Y va a ser gol. Vale, minuto 20. Hemos tenido nosotros una opción. Hay alguno mío que está jugando ahí bastante mal. Creo que es el... Uno de los centrales. Tenía valoración muy baja. Armer. Armer para Agustín Martínez. Eh... Le cae, le cae, le cae a Rubio. Gol de Rubio. Golito de Rubio para ponernos por delante y pasar a la siguiente ronda de lo que... Buah, Kimmich. Faltita de Kimmich. Libre directo. A ver, a ver. Villarejo, Lúcete. Villarejo, Lúcete. Al poste. Y gol de Rodrigo. Gol de Rodrigo. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada que el Madrid nos empate el partido. No nos ha durado más que dos minutos la alegría. No ha podido ser más duradera. Vamos a ver, porque Villarejo ya empieza un poquito abajo. Rodrigo. Empiezan ellos Valverde. Valverde, Valvercito. Campillo, Mendy. No, le llega Kimmich. Y bueno, Villarejo la para. Bien, 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 Villarejo. Te repones ahí. Uf. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Me gustaría alguna oferta ahora por Borja Barrenet. Sea que no va a jugar. Lo vendo. Me saco unos 150 millones. Yo creo que me pueden dar por él. Uf. Vaya saque de portería. Qué pena que sea. Media parte, eh. Nos vamos al final de la primera parte. Agustín Martínez no está jugando del todo mal. Que anujolan un poquito peor. Y me preocupa Campillo. Campillo no se está luciendo mucho. Yo creo que meteré a nuestro querido amigo Fabián Ruiz en su posición. Y a ver, a ver qué pasa. Meten a Odegaard. Siempre un poquito más ofensivo. Vamos a ver un momento el cansancio. Campillo no está jugando del todo bien. Pero se repone un poquito. Holland es el que falla ahí un poco. No sé si quitar a Holland. Meter a Fabián Ruiz. Y al Campillo de defensivo. No lo sé, eh. No lo sé. Estoy ahí meditándolo. Y meter a Agustín Martínez arriba. Vamos a meter a Agustín Martínez arriba. Que anujolan lo ponemos ahí atrás. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver si podemos lograr ahí una mejor valoración de que anujolan. Y puede meter gol a lo mejor. Llegamos al minuto 78, 79, 80. Y Carlos Martín mejora. Ahora es Armer el que falla un poquito. Nos vamos a ir a penaltis, parece. No he querido sacar a nadie. Parece que nos vamos a ir a penaltis. No ha habido apenas interrupciones más que los dos goles. Y puede ser final del partido. No lo sé. O última opción para ellos o para nosotros. A ver. Olmo, tírala para arriba. Uy, 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 uy. Minuto, minuto, Martínez. Y nos ponemos por delante en el minuto 91. Podemos quedarnos al final del partido. Podemos quedarnos con la victoria al final del partido. Hoy, 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 hoy. Pita al final, pita al final, pita al final. Por favor, pita al final. Y llegamos a la final. Llegamos a la final, chicos. Vamos, vamos, vamos. Llegamos a la final. No ha habido muchas opciones. Fran Rubio, MVP. Y no hemos hecho ningún cambio. Y ojito, eh. Contra el Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid. Uf, uf, uf. A ver qué pasa. Siguiente ronda. Gracia quiere jugar más tiempo. Lo siento, amigo. Moreno quiere jugar más tiempo. Lo siento. Declaración de la Junta. La Junta cree que puedes clasificarte para Europa. Efectivamente, Ibar quiere esto. Vamos allá. Me das 10 millones. Yo, Ibar, te lo cedo, hombre. Yo te lo doy. Vamos allá. Vendido. Nos vamos a llevar 10 milloncitos más. Que no nos viene nada mal. ¿Y cuál es el siguiente partido? Contra el Atlético de Madrid en el día de mañana. El día de mañana del 4 de enero. Vamos ahí. Firma. ¿Vale? Vamos a darle a continuar. Y voy a ir dejando el vídeo por aquí. Nos plantamos en la final frente al Atlético de Madrid. Y hay que darle vueltas a la cabeza. Yo creo que esto va a ser así. Y Campillo vamos a quitarte. Yo creo que vamos a quitar a Campillo. Vamos a meter a Odental. Vamos a quitar a Marín. Y ojito, ¿eh? Ojito que nos plantamos en la final. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis alegrado de esa victoria frente al Real Madrid. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!